El regidor priista Rubén Guerrero consideró bienvenida la propuesta del líder de la Confederación Nacional Campesina, Rigoberto Paredes Villagómez, quien mostró su interés por obtener la dirigencia estatal del tricolor, aunque dijo, habrá que esperar los tiempos y fechas, pues muchos están interesados en obtener este cargo. Rubén Guerrero hizo hincapié en que primeramente deberá desarrollarse la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional el próximo mes de marzo, siendo los días 2 y 3, para que entonces sí se entre en el periodo estatutario de cambios. Yo creo que en el Partido Revolucionario Institucional tenemos los mejores férfiles para llevar a cabo el desarrollo político. Es una expresión, es una aspiración válida, no puedo descalificarla ni mucho menos, pero sé que hay muchas aspiraciones en ese sentido. Aquí lo que habrá que esperar son los tiempos que marque nuestro instituto político. Nos encontramos ahorita en pleno proceso de una Asamblea Nacional, lo cual creo que debemos que agotar primero. El militante tricolor indicó que actualmente el PRI se encuentra en un momento de fortaleza, ya que más del 50% de la población en el Estado está gobernado por el PRIismo, además de que se tiene una buena representación ante el Congreso del Estado. Más fuerte que nunca tuvimos un crecimiento importantísimo en el Estado, gobernamos más del 50% de la población del Estado, por supuesto con el número que nos da León, y nos encontramos además muy fortalecidos al interior. Tenemos un partido plenamente representado también en el Congreso del Estado, donde hoy se han equilibrado las fuerzas. Entonces creo que el ejercicio nacional, estatal y municipal ha cambiado. Estamos en un proceso donde buscamos los equilibrios. Con imágenes de Rocío Aguirre, para Vía Noticias, Diana Rentería.